¿Qué pasa con la gente de Estudiantes de la Plata? La relación contractual con el plantel profesional se ha tomado en base a las ganancias que puede dar esta copa. ¿Qué otro tipo de cambio de estructura hubo para que haya un mejoramiento en el orden económico? Inclusive no solamente para ustedes sino para todo el fútbol en general. Bueno, nosotros hemos reducido el plantel, la salida de algunos jugadores y su reemplazo por poder de un menor ingreso ha determinado que prácticamente este año nuestro presupuesto haya disminuido aproximadamente en un 30 o un 40%. O sea, ¿sigue siendo buen negocio la Copa Libertadores? ¿O es buen negocio en esta oportunidad? Yo creo que sí, que es muy buen negocio, por lo menos para estudiantes en esta oportunidad. Contador Martínez, el señor Otero estuvo en la reunión del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a conversar con el vicepresidente segundo de Estudiantes de la Plata, el señor Otero. ¿Cómo fue la reunión del Comité Ejecutivo, sobre todo ahora teniendo en cuenta que Estudiantes de la Plata vuelve a la tranquilidad de poder jugar la Copa Libertadores? Bueno, en realidad esta tranquilidad que tenemos ahora no la teníamos desde el sábado hasta el lunes inclusive en Asunción. Bueno, de cualquier manera nosotros tratamos de hacer y de obrar de acuerdo a las directivas que nos impartía la AFA. Y tal es así que en una conversación que tuvimos en el Hotel Guaraní con el Agricol de Bianchetti y con el señor Rivas, le pedimos por favor que nos dejara aunque sea hacer acto de presencia en la reunión formal a los efectos de que incluso con nuestra presencia pudiera ateperarse cualquier situación que perjudicara posteriormente a Estudiantes de la Plata en los grupos a formarse y en las fechas y demás. ¿Estaba muy confuso el programa para un delegado de un equipo argentino, por ejemplo, a raíz de los sucesos que ya conoce todo el público? ¿Para nosotros confuso? Sí, estábamos muy nerviosos porque al no darnos las credenciales correspondientes a la AFA pensábamos que podía resultar lo peor. Incluso pensábamos que todo lo que estábamos haciendo y todo lo que estábamos trabajando, que lo hacíamos gustoso por supuesto, quedara sin ningún efecto posterior. Por suerte para la institución, y yo digo que por suerte para el fútbol argentino, la AFA nos permite actuar en esta copa donde el sorteo incluso pienso que nos ha beneficiado bastante. Tal es así que, por ejemplo, que Universitario de Lima no quería jugar ni con nosotros, no quería jugar ni con Palmeiras, no quería jugar ni con Nacional, bueno, por supuesto, eliminaba en un posible arreglo extra sorteo, eliminaba a los equipos que él supone que eran de más jerarquía. En otras palabras, quería jugar la final. Exactamente. Y por otra parte, Barcelona, que tiene un delegado muy simpático y un chacho muy joven, y Unión Española, que como todos los chingados son agradables y simpáticos, también estaban contentos porque pienso que creerían ellos que a lo mejor eliminado a estudiantes por decisión del AFA es el grupo que ganaba de reducido a dos, y entonces eran menos posibilidades de perder, ¿verdad? O más posibilidades de llegar a la final. Por suerte, todo esto se aclaró, le estamos muy agradecidos a la AFA, y el trabajo nuestro en Asunción fue de lo más agradable, una camaradería absoluta entre las delegaciones, incluso con Roca y con Capurro, todo muy bien. Señor Bianchetti, presidente de Primero Estudiantes, apelo a su experiencia. Espiritualmente, ¿cómo lo ve el equipo para esta nueva edición de la Copa Libertadores? Y ustedes saben que Estudiantes está para estos eventos, y sin dudarlo, creo que Estudiantes va a ser un gran papel en esta Copa. Esperamos lo mismo. Gracias por su gentileza, gracias, contador, gracias, señor Otero. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.